Saludos, queridos amigos y amigas. Hoy, en el umbral del mes de febrero, nos reunimos para dar gracias a Dios por este nuevo comienzo y para buscar inspiración y guía divina en los días que están por venir. En medio de los desafíos y las oportunidades que nos aguardan, recordemos que estamos rodeados del amor incondicional de nuestro Creador, que nos fortalece y nos sostiene en todo momento. Oración. Dios amado, en este primer día de febrero, te damos gracias por la bendición de un nuevo mes que se extiende ante nosotros. Con humildad y gratitud, nos acercamos a ti para pedir tu dirección y tu protección en cada paso del camino que emprendamos en las próximas semanas. Padre celestial, te pedimos que infundas nuestros corazones con tu amor y tu sabiduría, para que podamos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Que tu Espíritu Santo nos guíe en cada decisión que tomemos y nos lleve por caminos de paz y justicia. Señor, te rogamos que bendigas a todos aquellos que están comenzando este nuevo mes con esperanzas y sueños en sus corazones. Que encuentran en ti la fuerza para perseguir sus metas con diligencia y la fe para confiar en que todo es posible a través de ti. En este tiempo de oración, también queremos recordar a aquellos que están atravesando momentos difíciles en sus vidas. Te pedimos que les concedas consuelo en medio de sus aflicciones y que les des la fortaleza para seguir adelante con esperanza y fe en tu poder sanador. Amén. Al comenzar febrero, es importante recordar que cada nuevo mes es una oportunidad para renovar nuestra conexión con Dios y para crecer en nuestra vida espiritual. En medio de las alegrías y las tristezas que encontraremos en el camino, recordemos siempre que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos con su amor infinito. Queridos amigos, mientras nos adentramos en este nuevo mes, que nuestras acciones reflejen nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Que busquemos constantemente su voluntad y nos esforcemos por vivir vidas que honren su nombre. Recordemos que, con Dios a nuestro lado, somos capaces de superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras más altas metas. Que febrero nos encuentre más cerca de nuestro Creador y más comprometidos con vivir una vida que refleje su amor y su gracia. Que tengan un mes bendecido y lleno de victorias espirituales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!